Si en mi mente has decidido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú que a grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente has decidido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú que a grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gusta ganar? ¿Cómo no voy a decir que en el centro de atracción y por primera vez aquel día cuando te iré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor? ¿Cómo no voy a decir que me gusta ganar? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¡Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino! Tu tan bonita aventura cultural Hoy tu venís de mejillas hoy rosada y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tu tan bonita aventura cultural Hoy tu venís de mejillas hoy rosada Y de castigo una carita angelica ¿Cómo no voy a decir que me gustará? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de aprecio? Si por primera vez aquel día cuando te diré Mi alma tranquila con un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustará? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de aprecio? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¡Eh! ¡Aloj, aloj! ¡Aloj, aloj! ¡Aloj, aloj! ¡Qué chula, baby! ¡Tómate, mami, baby! ¡I like you, baby! ¡Aloj, aloj, aloj! ¡Aloj, aloj, aloj! ¡Aloj, aloj, aloj! Fíjate